Hoy tenemos el placer de volver a charlar nuevamente con Gerardo Cardoso, talentoso actor y también formador de actores, que podemos decir que ya es un amigo de la casa, un amigo de Yo Quiero Verte, porque ya hace varios años que venimos charlando con él, y siempre es un placer que nos cuente sobre su carrera artística, y también sobre todo su talento puesto al servicio de formar a otras personas también en lo actoral. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por charlar hoy con nosotros. Hola Ana, hola Maru y a todos. Ahora ya no sé si decir, porque como va el video, no sé si son solo oyentes o si son televidentes, radio oyentes, devenidos en... Sale el video, audiencia, digamos. Audiencia, ahí va. Bueno, hola a todos, gracias, un placer estar. Gracias por los piropos de la presentación. Bueno, como estábamos diciendo, hay muchas cosas que van cambiando, podemos hablar de ahora también gente que nos ve en imagen, cómo el arte y también la comunicación, en el caso de la radio, se van transformando, y hablando de los medios y del arte y cómo se comunica, me interesaba preguntarte por la forma en que vos te presentás en Instagram, porque vos ahí tenés en tu descripción que sos actor especializado en antropología teatral, y ahí me interesaba arrancar preguntándote un poco, ¿qué era esto de ser actor pero con este componente, de especializado en antropología teatral? Bien, sí, en realidad yo hice la carrera en el Conservatorio Municipal de Arte Dramático, y cuando, después de haber pasado por un montón de seminarios y técnicas diferentes, y luego de haber hecho la carrera de formación, sentía que había algo en mi desarrollo creativo a la hora de abordar una obra, que no terminaba como de hacer pie, como si la técnica que, si bien la preparación o la formación que había tenido en el Conservatorio, me daba un marco teórico de acción y me daba marcos de referencia para la hora de trabajar, sobre todo la técnica actoral, sentía que había algo de ese pasaje por el Conservatorio que no terminaba de serme útil a la hora de trabajar un material. Y fue ahí, en esa búsqueda, que encontré la antropología teatral, y ahí pude, bueno, en realidad encontré a mi maestro en relación a la antropología teatral, que es Guillermo Achelelli, y a través de él encontré siempre un recorte de ese trabajo de antropología teatral, que digo, para no aburrir tampoco a la audiencia, el marco referencial es Eugenio Barba, que tiene toda una escuela internacional en relación a la antropología teatral, y él a su vez tiene un grupo de actores que están formados en esa técnica, que él estudió a su vez de Grotowski, y una de las actrices que fundó el Odín Theater en el 64, es la maestra de Guillermo Achelelli, que es con quien yo me formé en antropología teatral. Que vale decir que a lo largo del tiempo, aún hoy sigue teniendo ese grupo un espacio de encuentro cada año, ellos a través del tiempo fueron como organizando una mecánica de trabajo en función de poder experimentar cada uno, porque es un grupo internacional, entonces cada uno vuelve después de esos encuentros con Iben, que es la actriz esta que les digo, se encuentran una vez por mes, comparten experiencias, de a eso destilan, y cada uno se va a su grupo de pertenencia y aplicar todo ese conocimiento. Bueno, de toda esa derivación de disipulados, me formé en antropología teatral, y lo que tiene interesante, les digo, suena reimbombante, pero lo más interesante me parece de la técnica es poder comprender el trabajo de interpretación como un trabajo que tiene una praxis que no es tan subjetiva, ni es tan de estados en cuanto al color, esta escena es color azul, y todas esas tracciones que pueden ser caminos posibles para algunos intérpretes, pero que a mí a la hora de abordar lo escénico no me terminaban de ser útiles. Y encontré en esa técnica de antropología teatral que lo que hace es investigar cuáles son esos principios universales que independientemente de la cultura particular de cada país en relación a su expresión de arte o a su idiosincrasia a la hora de abordar la cultura propia, en este caso del teatro, independientemente, digo, de esos procedimientos, son principios unificadores. Y entonces el método de antropología teatral trabaja y entrena sobre esos principios que son comunes a todas las disciplinas escénicas de cualquier lugar del planeta. Y eso es lo valioso, que un bailarín de danza balinesa o un mimo en América del Norte o nosotros acá trabajamos escénicamente, sabíos, lo que llamamos esa vida en la escena del cuerpo, esa utilización de nuestro cuerpo es particular y nos unifica a todos. Espero haber sido claro, digamos. Sí, te escuchaba hablar con tanta pasión en esta formación, ¿no? En todas las disciplinas es como algo interdisciplinario, ¿no? Para ponerlo en escena. Y cada persona tiene capacidad de aprender, o sea, hay técnicas que seguramente se tienen que formar como en estos talleres que vos brindás, pero hay una condición que tienen que tener o cualquier persona puede dedicarse a la actuación. Sí, está muy buena la pregunta. Y a mí me sirve pensar que cualquiera puede hacer cualquier cosa, digamos. Me sirve pensar también que si hoy yo quiero dejar todo lo teatral y dedicarme a la bioquímica, tengo un modo de abordar esa disciplina. Sí, a mí me parece que sí. Inclusive yo he visto a lo largo de mis años de enseñanza, he visto gente que quizás sin querer aplicar esa técnica de entrenamiento, porque es un entrenamiento concreto sobre el cuerpo y sobre la voz, sin posiblemente nunca llegar a mostrar eso escénicamente, la técnica es muy útil para docentes, formadores, digamos. Es un trabajo sobre uno. Y esto me parece que también es lo valioso de la técnica, que independientemente de donde uno lo aplique, es un conocimiento sobre uno. ¿Y qué es el teatro? Sino un conocimiento sobre cómo se maneja ese cuerpo en escena para que eso sea útil al relato que querramos contar. Pero sí, la respuesta sería que sí. Que yo creo que cualquiera que tenga interés en conocerse a través de una técnica y entrenar esas potencialidades, claro que puede ser algo. Y vos también todo este conocimiento, como decíamos al principio, lo utilizás para ayudar a otras personas también a descubrir estas potencialidades, a poder seguir aprendiendo en este dedicarse a la actuación. ¿Cómo descubriste que también te gustaba trabajar en la actuación, pero de esta manera, formando actores y brindando talleres y actividades para la formación de otras personas? Lo descubrí haciéndolo, digamos. Ejerciéndolo, digamos. Al principio, cuando uno recién comienza o se contacta con una disciplina, tiene cierta distancia a esta idea de poder enseñarlo. Pero cuando uno descubre que parte de transmitir eso también afianza el propio conocimiento y pone a funcionar algo que es dialéctico, digamos, que está en constante crecimiento, que es un organismo vivo en sí mismo. Entonces, cuando uno siente que al germinar en otros hay algo que también retroalimenta la propia práctica, no sabría decirte un momento específico. Creo que lo fui poniendo en práctica y me fui dando cuenta que había algo de ese ver en el otro o de colaborar en el proceso del otro que me permitía a mí tener otras perspectivas o otras dimensiones respecto del trabajo mío en escena. Y eso. No tomo... No sé si me gusta mucho la cosa de formar. No sé si formo. Me parece que acompaño procesos. Me parece que esta idea como de moldear al otro, no sé si me termina de cerrar. Me gusta más la idea de acompañar en esos procesos y de que el otro pueda tener cierta autonomía en el trabajo y en las narrativas. Otra cosa particular que tiene este entrenamiento es que permite construcciones a partir de poéticas propias. Y eso también me parece emancipador en algún sentido y estimulante, digamos. No necesito casarme con autores o con poéticas específicas, sino que puedo construirlas a partir de mi propia mirada en relación a un tema o al mundo o a una problemática. En este acompañar procesos, ¿cómo es continuar con esta tarea pero actualmente mediante esta modalidad online que en los distintos ámbitos todos vamos adoptando, ¿no? ¿Cómo es ese acompañar procesos pero brindando talleres o distintos cursos de manera online? Y es revolucionario como los tiempos que nos tocan vivir, digamos. En principio con resistencia, con cierta cuestión de adaptabilidad, con cierto sentido de enojo también por la planicie, por la cosa poco corpórea que presentan las pantallas. Pero bueno, también dejando que decante un poco y entendiendo que o es de esta manera o por el momento no puede ser de otra, digamos. Entonces también hay en esa aceptación de, bueno, son las circunstancias dadas que también es un contenido que trabajamos cuando abordamos una escena. digo, bueno, hay circunstancias dadas que alimentan el trabajo. Y me parece que estas circunstancias de coyuntura son las que posibilitan, por ejemplo, algo que antes no formaba parte, de poder darle una clase a alguien que está en México, en Suiza, en España. Eso antes era impensado, digamos. Uno se proyectaba pero siempre, o a lo sumo viajaba. yo he viajado a dar seminarios a Salta o a Paraná, pero esta idea de red y de que alguien en otro país pueda tomar al instante o podamos encontrarnos para poder trabajar sobre algo, me parece que esas cuestiones son las que uno dice, bueno, esto que se presenta como un problema también es una oportunidad en otros sentidos. ¿Qué talleres, qué cursos son los que actualmente están dando y que para aquellos que nos estén escuchando y quizás estén pensando me gustaría dedicarme un rato a seguir, como vos decías, trabajando en uno mismo, a seguir creciendo, ¿por cuáles talleres se pueden decidir? ¿Son para personas que ya tienen algún tipo de formación previa? ¿Son para principiantes? ¿Nos contás un poquito? Sí. Ahora lo que estoy haciendo son entrenamientos personalizados en donde trabajamos de acuerdo a la nivelación que tenga aquel que llegue, digamos. Y también en función de qué prácticas, digo, también se acerca a gente que son performance o que son músicos que quieren trabajar la parte escénica de su práctica. Por un lado hay un entrenamiento que es personalizado donde coordinamos un día y un horario y trabajamos particularmente sobre el interés que tenga el intérprete. Y por otro lado yo trabajo en un colectivo artístico que se llama Ópera Periférica en el cual también tiene varias patas, tiene una parte docente, una parte artística y parte del proyecto docente de este año es generar laboratorios de creación sonoros y escénicos. Y estamos, en este momento estamos haciendo un trabajo trimestral de laboratorios sobre composición escénica y sonora. también la idea es que esos proyectos que devengan de este laboratorio se muestren cuando las circunstancias no lo permitan en el teatro Margarita Girgu en San Telmo. Y vamos a abrir otro con esta misma estructura seguramente sea de dos meses también de ver cómo la práctica individual puede conectarse o dialogar en cruce con otras prácticas que nos permitan retroalimentación y que permitan también expandir los límites de esa práctica. Parte de la búsqueda del proyecto Ópera Periférica tiene que ver con eso, con posibilidades de cruce y de diálogos de distintas comunidades y distintos territorios. Entonces, en la medida en que vamos ampliando ese sistema de prácticas y encontrándonos en esos límites en esos márgenes con otras prácticas con otras comunidades eso se ve retroalimentado. Gerardo, ¿hay un rango de edad como para que puedan acceder a las clases es abierto? No, bueno, no está destinada a niños, digamos, pero desde que son adolescentes hasta adultos mayores no hay problema. ¿Cómo pueden hacer para anotarse las personas? ¿Hay algún sitio en el que puedan entrar en donde puedan encontrar información sobre la inscripción y demás o en las redes sociales? Bueno, sí, pueden seguir. Nosotros tenemos Ópera Periférica, el Instagram es lo que más tenemos actualizado, ahí están publicados algunos talleres, también está la página de Ópera Periférica que es operaperiferica.com.ar y si no pueden escribirnos un mail a operaperiferica.gmail.com y ahí les vamos a pasar toda la info. Bueno, te agradecemos mucho Gerardo por esta entrevista para Yo Quiero Verte y para los que escuchen y vean esta entrevista bueno, nos parece súper importante esto que vos decías recién, ¿no? Este seguir formándose creciendo pero teniendo en cuenta que hay gente que se formó mucho como vos y que está dispuesta con todo el compromiso con el que vos hablás y que siempre demostrás acompañar procesos y ayudar a seguir creciendo en el arte que es esto que cuando se te escucha hablar se nota que tanto amas así que te agradecemos mucho por eso y te agradecemos mucho por esta entrevista No, bueno muchas gracias a ustedes no sé cómo estamos de tiempo pero una última píldora le digo invito a la gente que sigan a Ópera Periférica en Instagram porque estamos lanzando un proyecto que se llama Barroco Furioso que justamente empezó siendo presencial pero la adaptamos a la coyuntura y lo que vamos a hacer es mostrar los trabajos las video performance del grupo de artistas que están dialogando entre ellas y están generando material y las vamos a mostrar ahora en septiembre o octubre con el lanzamiento de Barroco Furioso Buenísimo ahí está toda la información Genial Bueno, les deseamos todo lo mejor en todos estos proyectos Bueno, muchísimas gracias siempre por el espacio y la calidez Gracias a ustedes Por favor, muchas gracias a ustedes Un abrazo grande Gerardo Gracias a ustedes Gracias a ustedes